Las bacterias resistentes a los antibióticos causan al año más de 33.000 muertes en Europa. Las bacterias resistentes también están presentes en los animales y pueden transmitirse a las personas. Por ello, la empresa leonesa Laboratorios Ovejero centra su estrategia de negocio en combatir las enfermedades infecciosas en animales con alternativas a los antibióticos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado esta compañía con motivo de su 70 aniversario. Los productos de Laboratorios Ovejero, los productos farmacéuticos, los productos veterinarios se destinan nada más y nada menos que a asegurar la salud, la sanidad alimentaria, la salud pública a través de la sanidad animal. Y hemos visto en la trayectoria de estos 70 años como Laboratorios Ovejeros ha estado en la punta de lanza de la innovación en el conjunto del mundo en la respuesta a los problemas que esa salud animal iba demandando. Innovación continua que utiliza también aplicaciones del Big Data. Hoy ponemos, digamos, un paso más adelante presentando una herramienta Big Data, la llamamos Pyroalactis, que es una herramienta de análisis de riesgos que va a ayudar a los veterinarios y junto con los ganaderos a trabajar en la toma de decisiones para mejorar la productividad y la calidad de los productos alimenticios que ellos hacen. Junto a la automoción y la agroalimentación, en Castilla y León también destaca el sector químico-farmacéutico, en el que la provincia de León es un referente a nivel nacional. Grupo Ovejero destina el 75% de la producción de su planta de León a la exportación. En la actualidad cuentan con más de 200 empleados en todo el mundo. Gracias por ver el video.